Hola, hola, bueno, lo que os voy a contar hoy me emociona muchísimo y que es que ya está el 4 de noviembre, que está aquí al lado, el libro a la venta. Estoy harta de ligar en internet y su workbook de incógnito que se llama Compendio Neuroplástico de Oduga a Crisálida, ¿vale? Estos dos libros. ¿Y por qué dos? Bueno, pues básicamente porque este, que yo le llamo la Biblia del amor, bueno, tiene 394 páginas, sí, me he quedado a gusto y todas necesarias, entre ellas porque hay como 50 que son ejercicios. Y yo siempre animo a que aquí se hagan los ejercicios y luego se pase a limpio aquí y que este libro precioso, con todos tus ejercicios que vas a tener que estudiar, lo lleves luego en el bolso, lo tengas en tu mesita y demás. Te cuento más cosas. No sé si ya sabes la historia de cómo surgió este libro, si no seguro que tenéis aquí algún vídeo anterior donde te lo cuento, pero lo que sí que quiero hacer hincapié es que va a estar para la compra en Amazon, en la versión Kindle, ebook, ¿vale? Y además la versión que hace Amazon especifica que es tipo así, ¿vale? No lleva estas cubiertas, ¿vale? Es así, tal cual, ¿vale? Y el formato es como más mate, más sencillo y demás. Además, en la tienda online Experienciar, en Experienciar tenemos una tienda online y este proyecto que es ligado en internet está dentro de Experienciar, bueno, pues en la tienda vas a poder comprar el libro, el workbook y el pack de los dos, con estos precios especiales que vamos a plantear ahora esta semana como precio, pues increíble de lanzamiento. ¿Qué diferencia hay entre el libro que compres en Amazon y el que compres en la tienda online? El que compras en Amazon lo imprime Amazon. Hemos tenido que hacer una versión específica para que Amazon, tú cuando lo pides, te lo imprime y te lo envía a casa, para que llegue a todo el mundo, ¿vale? En la versión que vas a encontrar en la tienda online Experienciar, en www.experienciar.es barra tienda, es una versión premium, que le hemos llamado premium, ¿vale? Donde el papel es un poquito mejor, donde la portada no es tan mate, de hecho el fondo, tú lo ves aquí coral, pero realmente tiene corazoncitos y rayos, ¿vale? En el fondo y va a estar como brillantito y además tiene esta solapa, esta solapa, donde explico, bueno, unas cuantas cosas más. Es una edición premium, ¿vale? Evidentemente el texto y todo es el mismo, pero en versión premium o en versión Amazon estupenda y demás. Bueno, además te quiero contar que el 4 de noviembre sale el libro a la venta con su workbook, ¿vale? En todas las plataformas, en la tienda online Experienciar y en Amazon. Y el 6, el 6 de noviembre, el próximo miércoles, es la presentación del libro en Madrid, ¿vale? Vamos a hacer en el Cowork Café cerca del Bernabéu, en la Plaza Sagrados Corazones 1, y estás invitada o invitado, evidentemente, y te puedes venir con tus amigas, con tus amigos y demás. Este libro está escrito en femenino, pero por supuesto sé que lo van a leer muchos hombres curiosos y ávidos por aprender. De hecho, he puesto ya en el libro notas que pone apunte para él, ¿no? Por si eres él, ¿no? Para que entiendan y los hombres conozcan el poder que tenemos nosotros, pero también cómo funcionamos, porque la comunicación femenina y masculina es totalmente diferente. Y esto, te tengo que decir yo, que antes de escribir el libro, pues sabía más o menos, pero no tenía mucha idea. Tras esta investigación, aquí dejo un resumen. ¿Qué tiene este libro de interesante que no tenga otro libro? Bueno, pues es que tiene básicamente un resumen de formaciones que he hecho durante 10 años sobre crecimiento personal, más las experiencias que yo he vivido, quedando con unos 28, unas 28 citas he tenido, ¿vale? Y lo que he aprendido, lo que he comprobado y demás. Así que si no sabes un poco cómo funcionan las reglas, a lo mejor te está yendo súper bien y estás ligando y demás y de maravilla. Pero lo normal es que las mujeres acaben decepcionadas, desilusionadas o que les dé mucha pereza entrar en las apps o que digan, mira, yo es que tengo una desconfianza o cuando quedo con alguien, desaparece y me quedo fatal, con lo cual no me vale la pena. Si te pasa alguna de estas cosas que acabo de decir, por favor, cómprate este libro porque te voy a contar un montón de cosas que vas a descubrir que no eres la única y soluciones para cada una de estas cosas, ¿vale? Bueno, creo que te lo he dicho todo. Espero que si lo compras, luego me escribas a ligar en internet, arrobaexperienciar.es, me cuentes si te ha servido, que te ha hecho clic, que bueno, me encantaría saber porque como comprenderás yo ahora estoy a ciegas. Yo aquí dejo todos mis apuntes de año y medio y los entrego a la gente que compre el libro feliz. Lo cuento todo, absolutamente todo. Hablo de comunicación masculina y femenina, hablo de crecimiento personal, hablo de sexualidad, hablo de apps, hablo de seducción, hablo de todo. Por eso, pues me decían, ¿y por qué no has hecho dos libros? Sí, me lo propusieron, pero es que no. Yo quiero, si hago algo, lo hago a muerte, o sea, lo hago a todo, ¿vale? Entonces, estos son mis apuntes, mi investigación, mi formación de muchísimos años y sobre todo en este tema de año y medio. Y es el método, parte de lo que comparto aquí, de lo que comparto con mis alumnos porque yo me dedico a mentorizar a emprendedores online. Así que no puedo estar más contenta de entregar este, vamos, santo grial a quien lo quiera disfrutar, estudiar, aprender y que cambie el chip para que vea la vida, bueno, pues mucho más rosa y más conectado con uno mismo para tener el poder aquí y no en lo que hace o dice el otro, ¿vale? Es lo que yo llamo, básicamente, pues, netloving, ¿vale? Este libro además me ha acompañado haciendo el prólogo, Cipri Quintas, que es un referente, si no el más, en networking en España. Y yo le dije, Cipri, me tienes que ayudar con esto porque yo he creado un nuevo concepto que es netloving, que tiene que ver con el networking, pero realmente es como la red de amor que sale de ti y te une con otra persona, ¿no? Porque yo creo que ligar es conectar y que puede ligar incluso quien tiene pareja no para un objetivo de ligar propiamente, sino de conectar, ayudar, seducir, desde el gustar y ser uno mismo sin tener que acabar en la cama o dándose un beso o ligando propiamente, ¿no? Ligar desde el punto de vista de conectar, seducir y dar lo mejor de uno mismo. Bueno, que ya te he dejado aquí un montón de pistas y de cosas, que cualquier cosa estoy a tu disposición para ayudarte, ya sabes, a ligar mucho, a conectar y a extender esto del netloving.